La vecina de nuestra localidad, Laura Gori, ella se está sorteando un Smart TV para recaudar dinero para su tratamiento. Ella padece una condición la cual merece un tratamiento alternativo y el cual cuesta aproximadamente 25 mil pesos. Estamos en comunicación con ella para que nos cuente más al respecto. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos un poco de tu condición, Laura. Bueno, yo tengo artrosis en la columna y tres hernias de disco. Ya he hecho varios tratamientos, me hice dos bloqueos y bueno, el último médico que fui a ver, que es un neurocirujano especialista en columna vertebral, me indicó hacer... o sea, mis hernias no son para operar con la medicina convencional y me mandó a hacerme un tratamiento que se llama radiofrecuencia, que es medicina biológica. Y las obras sociales no contemplan la medicina biológica y el tratamiento sale a 25 mil pesos. Y bueno, yo no dispongo de ese dinero y mi situación de salud está muy complicada porque debido a los dolores que tengo ya casi prácticamente camino muy poco por el dolor. Claro, sí, es una... Mi hija, ante la desesperación, me organizó una rifa por una Smart TV Samsung de 32 pulgadas y la rifa consta de la elección de tres números diferentes por 100 pesos para poder recaudar ese fondo, esos fondos. Y el sorteo se realiza el lunes 22 de mayo por Lotería Nacional Nocturna. Ajá. Contanos, Laura, vos sos comerciante aquí en nuestro ciudadano, ¿cierto? Sí, empecé hace poquito, tengo un local chiquitito de cosas hindú, santería y todas esas cosas en la calle Rojas 433 frente a la oficina de Camusi de Gas. Y ahí mismo la gente puede ir a contribuir, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, serán muy bienvenidos. Sí, imaginamos que el costo elevado, 25 mil pesos, para un comerciante es como demasiado, ¿no? Y sí, porque yo, bueno, ya tengo 50 años, no puedo trabajar en relación de dependencia debido a este problema, porque me condiciona a absorber. Hay días que yo no me puedo levantar porque quedo totalmente rígida del dolor y no tengo flexibilidad. Entonces, bueno, mi único medio de trabajo en este momento es ese negocio chiquitito que mis hijos me ayudaron a que pueda iniciarme con esto y poder tener una actividad. Laura, ¿y este tratamiento sería una sola aplicación o serían varias? ¿Cómo contanos un poco de eso? Porque, por lo que me dijo el doctor, no sé si lo puedo nombrar, el doctor Pepa, que sé que en Monte ha atendido muchos años, él ahora tiene una clínica que se llama Medicina Espinal en La Plata, me lo ha recomendado mucha gente, de hecho, bueno, en enero es que lo fui a ver y me indicó este tratamiento. Es un tratamiento que se hace en un solo día, de radiofrecuencia, lo que consta, por lo que él me explicó, se hace en un quirófano con anestesia local en un día y se te inyecta, me inyectan como un líquido en las vértebras, en las hernias, porque yo tengo los, mis discos están secos, entonces eso es lo que provoca tanto dolor, es como que te inyectan ese líquido como para lubricar las vértebras y que vuelvas a tener la, 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 la movilidad y, 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 de poder modarte. Claro. Y, bueno, te internas a la mañana, eh, te repito, te vas a un quirófano con anestesia local, te inyectan esto, después ven tu evolución y si está todo bien, ya en la tarde, eh, te mandan a tu casa, tendrás unos dos días de reposo, tres, y después ya podés comenzar lentamente con tu vida normal, obviamente, no hacer esfuerzo, bueno, ese tipo de cuestiones. Tal cual. Eh, contanos cómo consiguieron la, la TV, el Smart TV, Laura, ¿fue una donación? No, lo compró el novio de mi hija con la tarjeta de crédito. Qué bárbaro, bueno. Para, todo, todo, todo para colaborar ante la desesperación de mi hija, de verme, eh, cómo involucioné a lo largo de este último año, porque esto, esto, esto es un proceso degenerativo. Claro. Los huesos se van, la artrosis no tiene cura y las hernias, en mi caso, no se pueden operar, y bueno, todo esto, con el correr de los años, yo ya voy a cumplir 51 años, se va desgastando. Claro, eh, la verdad es que las obras sociales a veces deberían ser un poco más abarcativos, ¿no? Un poquito más flexibles, realmente, sí. Más flexibles, sí, la verdad es que sí, porque no es tu caso el único, hay muchos, de, de, de mucha gente que necesita de tratamientos no convencionales, y bueno, eh, eh, se complica, porque es una cifra, es una cifra, perdón, estamos hablando de mucho dinero. De mucho dinero, que aparte que yo, no ves que me voy a hacer una cirugía estética. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. Una cosa que es para poder, para poder mejorar mi calidad de vida, porque te repito, yo ya prácticamente no camino, esto genera que haya subido notablemente de peso, porque llevo una vida totalmente sedentaria, me provoca muchísima depresión, porque no soy más la persona que era hace un año atrás, siendo aún joven con 50 años, que tengo que esperar, que esto siga avanzando, si yo ya fui, eh, y la obra social tiene todo, eh, en sus, eh, ¿cómo es que se llama? En sus legajos. Eh, claro, todos los estudios, las resonancias, los dos bloqueos que me hicieron dos cirujanos y que no resultó, y que esto ya llega a un punto donde no, no se puede manejar. Sí, sí. Entonces, ¿a dónde queremos llegar? A que un día se me rompa la cadera y, y tener que ir a una, a una cirugía y que capaz, y que corra el riesgo mi vida, porque todos los médicos me dijeron que yo no, mi, mi, mi problemática no es para una cirugía convencional, porque es de alto riesgo. Claro, totalmente. Si tengo que ir a un quirófano con un traumatólogo en forma, la medicina tradicional, no lo pueden hacer, dadas, cómo están situadas mis hernias. ¿Me explico? Sí, sí, totalmente. Es de alto riesgo. Yo ya he visto a lo largo de estos cuatro años que empecé con estos dolores, 15 médicos, cirujanos, neurocirujanos, y todo lo que te puedas imaginar. Y este último año el deterioro fue notorio, pero mal. También imaginamos, Laura, que este peregrinar por doctores, y como que repercute también un poco en el ánimo, ¿no? Pero por supuesto, porque a cada médico que va, vas con la esperanza de que te dé alguna solución y un alivio. Y bueno, en mi caso hubo momentos en que tuve una leve mejoría, pero te repito, hace un año que yo vivo con un dolor constante y permanente las 24 horas. Ya no doy más. Sí, debe llegar un momento que los calmantes no deben hacer absolutamente nada, ¿no es cierto? Exactamente. Y te perjudican en otras cosas. Tal cual. Tal cual. Laura, entonces esto, el 22, el próximo 22, por Lotería Nacional... Exacto. El lunes 22 de mayo, por Lotería Nacional Nocturna, se hace el sorteo. Bien. Y quienes pueden acercarse a colaborar, a comprar su número, pueden hacerlo en Rojas. 433, frente a la oficina de Camusi. De Camusi. Y esto es un llamamiento a todos los vecinos de nuestra localidad que estén escuchando en este momento, que piensen por dos segundos en la condición de Laura, lo que nos está contando. Colaboremos con ella para que pueda sobrellevar esta difícil condición. También vamos a abogar aquí, como lo hicimos recién con vos, Laura, a las obras sociales, ¿no? Deben ser un poco más flexibles, deben de rever algunas cuestiones. Y te deseamos muchísima suerte, Laura. Esperemos que puedas llegar a juntar esa cifra, que puedas concretar tu tratamiento y que puedas empezar a tener una mejor vida. Ante problemas como el tuyo, que son realmente los problemas que importan, porque muchos nos quejamos a diario por tantísimas pavadas. Realmente cuando te escucho y te escuchamos los oyentes, justamente nos pasa esto. Nos pasa esto de que nos ponemos en tu lugar y decimos, bueno, uno por cuántas pavadas se quejan, no, verdaderamente. Y lo que verdaderamente importa en la vida es la salud. Te deseamos muchísima suerte, Laura. Les agradezco muchísimo a ustedes por su atención, por su llamado y sobre todo por su solidaridad y a toda la gente de Monte que los llevo conmigo en mi corazón porque siempre fueron muy solidarios conmigo. No, por favor, Laura, nosotros estamos para eso. Desde este medio estamos para eso y contá con nosotros las veces que sea necesario. Te vamos a llamar luego para ver cómo fue tu evolución, si pudiste concretar esta meta. Y, bueno, toda la suerte. Esperemos que tengas mucha suerte, Laura. Muchísimas gracias. Un abrazo grande de corazón a todos. Gracias a vos.